Algo le adelantamos antes de ir a la pausa, conversaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania. No han logrado aún avances a través de una llamada telefónica. Barack Obama explicó a Vladimir Putin la razón del nuevo paquete de sanciones aprobado por la Casa Blanca y le pidió seguir el camino de la vía diplomática. Obama además pidió que acepte Putin el despliegue de observadores internacionales. Por su parte Putin afirmó que aún hay divergencias sobre la gestión de la crisis, así la llamó. Le dijo Obama, le pidió que no sacrificara relaciones bilaterales ante las diferencias sobre determinados problemas internacionales.